¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un reto con el team. El reto consiste en jugar Jenga y el juego consiste en sacar las piezas y poner de arriba a que se le caiga la torre, pierde y va a tener que hacer unos retos que yo no tengo ni idea. Ok, chicos, como ven el team no está Jenga, no vino, no pudo venir y no sé por qué, pero vamos a hacer el reto y primero va a comenzar, va a ser así, de esta silla hasta esta silla, va a comenzar el rey y por último Héctor. Ok, chicos, como ven está esta cámara, esta y esa. Así que vamos a comenzar. ¿Estás preparado para sacar a la primera pieza? Dale, espérate. Bueno chicos, este juego no lo jugaba mucho, pero vamos a ver qué pasa. Suerte, crack. No sé qué va a quitar. Sería cómico que no hubiera que tirara. Pero cómo es. Voy a quitar esta. Ay, crack. Pero se puede sacar de... Ay, crack. Ay, crack. Ay, chavo. Se cae en la barriga. Ay, chavo. Ay, chavo. No hagas eso, tramposo. Y yo puedo sacar cualquiera de aquella. Ya estaba derechita, ya se fue a la... Ay, Dios mío. Pero el que no puede usar las dos manos. Puede tocar cualquiera. Puede tocar cualquiera más floja. Alópez. Sácala. Crack, magia, fiera. No, chavo, voy a perder la primera. Basta dos de tifón. No, chavo. Espérate, ya va. Estoy pensando. Suerte, crack. Gracias. Ah, te va, güey. No, alíste. No, alíste. ¡A la uuuh! Y ahora la pongo aquí. Ahí, ahí. Ay, ahí. Tienes que cuidar peso porque no la cagas. Sí, por eso no pesa nada. Pero es posible. Estamos más peligrando colocándolas que... Pero la colocas bien que... Ay. Pégala, pégala. Pégala, pégala. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me huele. Ay. Se volvió loco. ¿Qué? Lo sacó súper rápido. Ay, que estaba practicando en la casa. ¿Qué? No, no, no. Ya lo jugó cinco veces en su casa. Me refirió para acá. Aguare rápido. He perdido ya. Mira, mira. Tiene miedo. Chavo, ¿pero cómo hago? Es imposible sin que se caiga. Ok. Haz lo mismo que eso y saque. Ay, lo tieble, chavo. La cayó. Ay, ay. No, no, no. 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 Una sola mano tiene excusa. Nada más una sola mano. ¿Una sola mano? Sí. Ok. Ok. Ay, chao. Ay, chao. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me asusta. Mira cómo tiembla. Esa es la buena ya. Tiene Parkinson. Va por la sangre del coche. Ay, chao. Ay, no, me está temblando, en serio. No tiembla. Porque se ve la baixa. Ay, chao. 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 ¿Qué hace? Ay, chao. ¿Está calculando? Loco. O sea, que esta bien, yo puedo sacar varias aquí. Ya saca esta del medio. Ay. 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 No sé, loco. Ya quita esta. la roba james ella tiene los 나오는os te lo va hacer faltante ay 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 ay! se lo dejate que se te caiga yo creo que el mas difícil es que se te ay dios mio no puedo sacar una de este lado a mí se me va a caer no, no, no se me va a caer se me va a caer se trampa no, no sé cómo dice él dice cuál es una máquina el mejor de Jenga no, tú lo practicabas cuando te mandas pero cómo van los viejitas ponlo derechito ponlo que se cae dale, dale dale, dale dale, dale ha valido un poquito un kilito de verga ay, ya y que está sabiendo que Isaac pero ahí no se cae toda la toda ay, ay, ay se le cae de rey se le cae de rey ay, no, no cuidado ay, ay, ay ay, ay la chamba lo dice no, güera no, pero después se le cae de rey se le va a perder yo voy a hacer serio no, ¿quién dijo? yo voy a sacar esa que está ahí no, vale no, pero eso se puede ¿cómo es eso? es una máquina le echo mantequilla a eso ahora sí perdí yo ay, donato dale, güera nada, güera ¿qué es esto? bueno, prepárense que estás a la ronda final creo yo ay, señor ¿puedo sacar? la guada creo que vas a perder tú, güera no, creo que se la pusieron ahorita no sé cómo se hace nada ¿esta la pusieron ahorita? sí, pero algún día tienes que sacarla algún día no, ¿qué es esto? loco saca la de ultra puedes sacar la que tú quieras saca de ultra y no pasa nada creo que ay, chau estoy pensando no quiero que tu mamá me salga de morir aquí yo voy a quitar y yo voy a quitar y yo voy a quitar y yo voy a quitar la bala ¿qué hizo? ¡ah! ¡ah! no, igual a la gorra ¿ya viste? ¿lo viste? ya va, ya va que estoy cagado, loco soplen, soplen ¿lo vas a sacar una sola? ya, ¿lo vas a sacar una sola? no ya, la agarraste que saca esa sola ya, ya valió tienen que sacar al mismo tiempo ¡ donato valió! ¡ ¿ donato valió? no ¡tiene que sacar esa sola! pero ¿cómo que sacó una sola? ¿cómo es que es posible? eso es físicamente imposible pero que si loco no no ya valio ya valio no la puedes meter hay que sacar la la metiendo y sacando hay chambosible no chambos ya señores ya Isaac tiene un hack ahora no la puedo poner que es lo mas facil no asi no se puede de lado de lado hay ok Isaac ha perdido no ha perdido Isaac lo va a sacar en segundo que es eso la magia de las leyes de la fisica esta bien dura esa esta dura hay ya moviste esa hay chambos al fin ok si esto no pierde pierdo yo senti que se me iba a caer ahi lo hace ver facil Isaac dale dale hay chambos se mantiene ahi es que mira ahi no se puede aqui tampoco se puede ah bueno ya se va a sacar otra otra hay chambos ah maria mantequilla la encontro no pero no ya perdido cuidado hay chambos hay chambos hay chambos hay chambos oye es el fin amigo esta la saca de la saca pero esta bien dura por eso no la saco una bajita dura si dura no chambos no 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 ay 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 hay chambos hay chambos yo no quería tomarme esa broma quieta pero mira como esta esta parte aqui eso fui yo con la gorra con la gorra? si ajá quieta y ahora no se la verdad loco desde aqui estoy viendo uno que puede quitar esta esta mueviendo está muy arriba si lo pude sacar chamo quer ate este Ya, suerte, Crack. Ya está aquí en la llave porque sé que te iba a perder. Ay, loco. Todo lo que toca se mueve. Chavo, ¿qué hago aquí? Ahí está. ¿Encontró una? Ya vení yo. Eh, con cuidado. ¿Hay dos en una bichita? Sí. Ay, ¿por qué tiembla? ¿Viste que estabas tiemblando? Claro, ahora sí estoy temblando. Ay, chamo. La encontré tan bien floja. Ok, yo puedo. Ay, Crack. Esta está durísima. Ay, ay. Es que me pongo nervioso. Está cambiando. Casi. Ah, sí. Se puede. Uy. Uy. No, no, no. Se me cae. Se me cae. Se me cae. Ahí, Crack. Esa es la buena. Nahua. Nahua de mantequilla. Otra vez la encontró. A no ser. A no ser. ¿Qué? Ay, 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 ay. La sacó. No puede ser loco. Nahua está super grave, Héctor. No había visto la imagen. Pero si Héctor lo saca de fuera del río. Pero si Héctor lo saca de fuera del río. Este va a ser el último, Crack. Ajá. Ay, Héctor. Ay, Héctor. Mira, Héctor. Esto no es posible. Dale, Héctor. Dale. Tú puedes. Tú puedes, Héctor. Déjame ver. Ya lo vi. Nahua. Está temblando, chavo. No, es que se mueve todo. Esa es la buena. O esta es la buena. Esa es la buena. Esa es la buena. Esa es la buena. Es que no. Mira, todo se mueve. Déjame caer. No se puede. No. No se puede. No, yo sé que es una cosa así. Pero saca esa de abajo. Pero ¿cómo es esa regla? Tú agarras una. Tienes que saca el seguro. No, se lo. No puedo. Ay. No se. No se. No se. No se puede sacar. Toda tanto. No, es que no se puede sacar. Toda tanto. No se puede sacar. Ahí. Ahí. No, chavo. No, chavo. Le voy a sacar la que ahí estaba sacando. Ahí está. Crack. Estaba perdido. Nah, Mario. Héctor. 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 Ay. Se puede todo. Tiene que ser de seguro, crack. Pero es que al sacarla de aquí creo que ya va. No. Dale, crack. Dale. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Dale, dale. Confía en ti. Se cayó. Eso se toque. Se cayó. Sácalo así. No, no, por favor. No te cagas. No te cagas. Como el tipo de video que saca una de las labajitas. Ajá, listo. Ajá. Salió un poquito. Salió un poquito. Salió un poquito. Que nada más queda bueno, ¿ah? Si tienes que sacarle y cae pum. No son nada! Ay! Ay! Se.. Ay! ¡Suscríbete! ¡Ya vamos! Ya una切ita en la de las manos Ya esta llorando Ay! Ya esta llorando Casi deja la oreja Si no lo peces ¿Casi la cruz está apoyando? Ya esta llorando ¿Se desviando? Si no mire No hay encerros No hay que ver Eso es lo malo Se duper Vamos a hacer No, ya perdió Que va a estar perdiendo Quédate quieto por favor Mira, va soplando y eso se mantiene Es que no puedo soplar Los nervios no me dejan Vamos ya a dejar esa broma Ya echamos la saca No 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 Ok chicos Como ustedes saben el perdedor fue Esto Y aquí En este vasito Como pueden ver hay cuatro papelitos Aquí Y ahí hay cuatro Retos Uno que es un sangre de cerdo Otro es un Vestirse de mujer De una gama Y otro es tomarse una foto Con un personaje Y bueno También hay otras que te libran Y que no puedes hacer nada Ok, voy a mover este vasito Y le voy a dar El vaso a Héctor Para que él Me voy a mover para arriba A ver, saca Sulta de oro Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué te tocó? ¿La foto? ¿La foto? ¿La foto no quiere? ¿Puede la piche? ¿Puede la piche? ¿Puede la piche? ¿La foto? ¿O con un afiche? ¿Que nadie sabe? ¿Icx? ¿Que no sabemos nadie? ¿Cuál el afiche será? Y vamos a ver quién es No chamo, que no hace algo malo loco No, 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 no Y entonces lo tiene que subir Lo tiene que subir A su Facebook por dos horas Así que vayan rápido Apenas yo suba este video Apenas se publique Va a estar en el Zoom Entonces dale en dislike o a like Ahí está Y ok chicos, aquí en la descripción Está el Facebook de Héctor Para que vayan a ver el reto que cumplió Y la verdad, la risa Ok chicos, espero que les haya gustado el video Si les gustó, dale like Y Héctor, ¿Cuántos likes para más? Dame 10.000 10.000 likes 10.000 likes Para otros retos Aquí en la descripción De los comentarios Déjenos otros retos Que quieran que hagamos Para la segunda parte Adiós